Hola amigo de youtube como esta espero que bien hoy vamos a tener la mente del villano del canal el mundo de soul y si como lo esta viendo y si como lo esta viendo estoy utilizando la imagen de spawn y tan solo lo voy a utilizar para la mente del villano del héroe y hoy vamos a necesitar a un protagonista de creepypastas en este caso vamos a utilizar el protagonista llamado kevin de la creepypasta masculera que bien toda mi vida me estoy refiriendo a la creepypasta de una vida cruel antes antes que pesa analizar al personaje las versiones que voy a utilizar sea de la parte 1 y de la parte 2s las versiones que voy a utilizar sea de la parte 1 y de la parte 2s si de las creepypastas obvio y también y también tengo que que te formato de ambiente del villano no es mio le pertenece al mundo de soul y que las imágenes que vemos tampoco son mías le pertenece al creepypastelos chinero y se que te estará preguntando porque menciono la parte y se que te estará preguntando porque menciono la parte 2 sea el canal de panda id bueno es simple en primera porque aquí tus actos son mas cuestionables y segunda porque no cuida ya la parte 2 en el canal de chinero bueno che pesemos con esto y ya no anda haciendo pendejadas xd los puntos v por los actos cuestionables que el chico había hecho y los puntos m debido a las razones que porque para hacer eso y por la vida que este tuvo su punto de villano número 1 es debido a que mató a tus padres a tus compañeros y a su profesores y el maestro y directores su puntos de villano número 2 a veces suicidado con una soja arriba de una levoa viva de una silla y su punto de villano número 3 no había hecho caso a su maestro que si volviera a luchar una vez más lo iba a echar del colegio y aún así lo hizo hasta que puso mamadísimo y todo ahora si tus puntos de villano había terminado ahora vamos a empezar con los puntos m la cuales son quien justifica los 5 los medios como lo diría matiah velo punto m número 1 sus padres compañeros profesores maestros y directores son unos pedazos de mierda ya que ellos nunca los respetados jamás tus padres se unos maltratados de imbéciles tus compañeros en realidad eran criminales debido a que apareció unos bandidos en la parte de la lucha en tenotopo fejunita y tus abusadores su maestro es un mamón de mierda que te quejó debido a que lo que un jarrón que por cierto que hacía un jarrón en la escuela su director su director tampoco ayudaba cabrón igual que el maestro y sus profesores eran mucho peores y aparte lo insultaba los golpeaba y hasta te robaba sus cosas por el odio enfermizo que tiene en contra de del posta conecta y antes que tú me digas es que la venganza no es buena mata el alma y la de mi nena pero también tengo que tenderle como bata pesa en eso y sus papás literalmente son unos imbéciles tus compañeros unos criminales de su profesor es un idiota su maestro también y ya te dije del director bueno creo que ya le dije más de él que la cuenta el punto es que está totalmente justificado es unos cabrones de mierda que no valoraba la vida de una pobre persona como lo es el protagonista que nunca le había hecho nada a nadie punto m número 2 la lucha final del protagonista y sus agresores la misma como el punto m número 1 pues como ya le dije antes su madre y padre ella unos completos imbéciles tus compañeros es unos criminales y su profesor es un hijo de su madre su maestro es un cabrón y su director un maldito infeliz y sé que alguno y sé que alguno me dirá con esto debió regalar el celular para así llamar a la policía y así quita de todo derecho te exigí tratando a su hijo como juguete primero que nada aunque si ven los padres de kevin son idiotas nudos son tanto que ni más tomando en cuenta cómo son sus profesores su maestro y su director y como kevin se dio cuenta que su agresores era criminales por lo tanto mucho mejor se ha expulsado antes que seguí en una escuela si no te pudo te di cuenta y de un maestro corrupto igual como puedo ver sol hijo de puta igual como un director mamón por lo tanto si fue totalmente justificable que kevin se enfrentaba a sus agresores porque se fue de todo ojo por ojo diente por diente la parte del suicidio no sé si justificado ser juzgado así que no no es justificable sé que puse un punto v pero en estos momentos ya me había arrepentido por ponerlo pero hay algo que no le dice a todos ustedes si es que cuando ella había muerto gracias por lo que acabó haciendo o sea suicidándose te acuerdas de la parte del vídeo donde apareció un hombre grado apareció o más bien lo mencionó ya que es debido a quien cuenta la historia en realidad kevin entonces muy seguramente aquel señor era un ángel o en ese caso lucifer ya que dudo mucho que un ángel normal le ayudaría a un chico a vengarse entonces podemos suponer que si de cierta forma no es justificable pero tampoco un punto de villanía ahora si vamos por el veredicto final con tres puntos de villanía y tan solo dos puntos maquiavérico llegamos la conclusión que kevin es un antiero ya que si bien asesinó a gente y también no haber sido echado de su escuela y también porque te habías suicidado aunque tome en cuenta que la gente que él asesinó lo tenía bien merecido porque ellos no lo trataba con el respeto que te merece así que si kevin es un antiero y aparte sus agresores sea criminales así que más razones lo que podemos decir es un antiero discúlpame que el vídeo había empezado así de sencillo y que mi modo del mente del villano sea igual de sencillo pero bueno dime que si te gustó mi manera de hacer el mente del villano y dime que si está de acuerdo conmigo o no que kevin es un antiero o no póngamelo de los comentarios bueno hasta la próxima me 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 Gracias.